El obús más nacional Luis Raúl González Pérez recibió en sus oficinas la visita de corticía del embajador de Estados Unidos en el país, Anthony Wayne. En una reunión ambas partes estuvieron de acuerdo en mantener un diálogo fluido sobre asuntos relacionados con los derechos humanos, particularmente aquellos que son comunes para los dos países. Entre los temas que se abordaron durante el encuentro destacan los derechos de los migrantes y la trata de personas. González Pérez manifestó que la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es estar en todo momento al lado de las víctimas, demandar justicia así como la reparación de las violaciones a los derechos humanos. El embajador Anthony Wayne se refirió al momento complejo en el que el nuevo Oudman Nacional asume el delicado encargo y comentó que la protección de los derechos humanos es clave para las democracias, por lo que deseó mucho éxito durante su gestión. En la reunión estuvieron presentes también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo, quinto visitador general y Héctor Távalos, secretario ejecutivo. Por la embajada asistió la agregada de derechos humanos Kate Leonard. Posteriormente, el nuevo Oudman Nacional, Luis Raúl González Pérez, envió una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, donde expresa su reconocimiento por la designación de un grupo interdisciplinario de expertos que prestará atención técnica al gobierno mexicano en las investigaciones sobre el paradero de los normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero. Igualmente, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refrenda el interés de trabajar coordinadamente con el grupo de profesionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ofrece apoyarlo en todo aquello que abone al esclarecimiento y localización de los jóvenes normalistas. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.